En la ubicación hay movimiento, hay movimiento en el estadio, Almirante Miguel Grau. Queremos solicitar a los integrantes de las bandas de músicos de cada agrupación, hay que tener cuidado que no se dilate mucho en su presentación. Son 25 minutos, ahí está el banderín verde, entra el concurso, el concurso, fuente la forma del público, fuente la forma del público. ¡Qué lindo, Dios mío, qué bonito! Carnadal, al equipeño no podría faltar, señores, una presencia para la historia de esta hermosa banda de músicos. Una presentación es a la inspiración Este gigante banda de músicos Superdivertaria Sándalo Una elegancia, respeto, distinto Y su participación en estos hermanos La Policía Nacional del Perú De la Comisaría Sectorial del Pedregal Fuente las palmas del público, fuente las palmas para motivarlos Fuente las palmas del público Hay una camioneta de marca Nissan Blanco De placa AJC 830 Una camioneta que está construyendo el paso Me dice por favor Solicitamos inmediatamente al conductor de este vehículo Nissan Blanco ¡Qué lindo! Saludos también a los diferentes medios de comunicación Héctor Villanueva, por supuesto Radio La Vega Santera TV Presente Programa Canto Andino Está presente Reportero del Pueblo Presente Presente ¡Gracias! 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 Los aplausos al experto y las palmas de las tribunas. Espectacular y original banda, orquesta, Superlibertad, presente. César Abarca, presente, en el día de hoy, en nuestro estadio Almirante Milagrado. César Abarca, presente, en el estadio Almirante Milagrado. ¡Gol! 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 El diálogo de Images 1 lo preside el autor Jerez Mancilla de Sancho y hoy aquí va a celebrar el saludo efectivo a cada uno de ustedes en esta gran manifestación cultural. Jerez Mancilla de Sancho 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 Una brillante presentación de esta agrupación, por supuesto, que nos enganara con la participación, obviamente, de los integrantes. Amigos de la Policía Nacional, del Perú, de la Comisaría Sectorial, El Pedregal. ¡Vamos! 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 Nacional del Perú. Sinceramente, nuestro profundo reconocimiento a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran actividad, la justicia de la Virgen de la Candelaria, aquí en nuestro distrito de Magris. Se prepara, espectacular, guacahuatas de Magris. A continuación, se prepara. A continuación, se prepara. Un aplauso desde la tribuna pública presente. Una hermosa participación de la Sociedad Cultural y de hablar amigos de la Policía Nacional del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!